Disponer de un adhojamiento digno y adecuado es una necesidad básica para toda la ciudadanía. Contar con un abrigo, con un hogar, es la base para el desarrollo de muchas otras necesidades sociales básicas. Responder a esta necesidad es una obligación que se recoge como derecho fundamental y cuya ausencia nos llega a hablar de exclusión residencial. La exclusión residencial es un concepto amplio, con diferentes facetas que hacen necesario su estudio, clarificación y medición. De forma especial, en momentos como en la actual, que la crisis económica está contribuyendo a agravar este tipo de problemas sociales. Para la EAPN, para la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, estudios como estos son imprescindibles. Lo llevábamos pidiendo desde hace mucho tiempo un estudio donde se vea la exclusión residencial que hay en Cartagena y se puedan aplicar políticas sociales a erradicarlas, sobre todo a prevenirlas. Ya se están haciendo cosas, pero esto nos va a permitir incidir con mucho más detalle y prevenir, sobre todo, lo necesario. Lo que presentamos hoy es el avance de una parte de un estudio bastante más amplio, que además va a ser una tesis doctoral de la Universidad de Murcia. Lo que presentamos hoy es el resultado de una encuesta que se hizo en noviembre y que llevaba detrás un trabajo previo con las entidades que estáis aquí y gran parte de ellas. El estudio completo, que será la tesis de la profesora Carmen Romero, incluye también entrevistas a expertos, quizás algunos de los que estáis aquí habéis sido entrevistados, que se hicieron de enero a junio de 2016. El estudio también contará con el recuento-encuesta que presentamos hoy en el avance y cuyos resultados finales se presentarán como un formato de libro a finales de noviembre. Intentaremos que coincida justo con el trabajo de campo cuando salimos a la calle, que ahora lo vamos a ver. Y, por último, nos faltaría una técnica que empezaríamos después de cerrar esa fase cuantitativa, que es volver a reunir a los técnicos, pero ahora en grupos de discusión, para mejorar y perfilar esas políticas que son necesarias una vez que se conocen los resultados globales del estudio. Y ese sería uno de los objetivos, el principal, conocer la situación social de las personas que tienen dificultades vinculadas con la vivienda. Por otro lado, valorar a través de la opinión de esos usuarios y también de los profesionales si la oferta de servicios de apoyo que se presta aquí en Cartagena, en el municipio, pues se adecua a las necesidades. Y, por último, realizar propuestas para mejorar. Gracias.